Tenemos dos, van a motos, estamos en la calle como molotón Mentira, aquí nadie es paloma, el bendita lo deja a motos Tenemos dos, van a motos, estamos en la calle como molotón Mentira, aquí nadie es paloma, el bendita lo deja a motos Se ve de lejos que estoy ligado, de arriba abajo yo estoy laqueado Por eso está haciendo bendita, haciendo bendita Desde que llegué se te fue el brillo, yo estoy en cura y tomo naguillo Por eso está haciendo bendita, haciendo bendita Yo estoy burlao, haciendo bendita, esa gata Haciendo bendita, haciendo bendita, te cacarao Yo estoy burlao, haciendo bendita, esa gata Haciendo bendita, haciendo bendita, te cacarao Con iPhone y papé Dale de nuevo Con iPhone y Blackberry, pero no te guá del pin y es fácil Coger rebotes ni con unos nye spring Tiburón en el mal, a mí me cuidan los delfín Continuamos Si tú quieres almacela de nuevo, eso El último Con iPhone y Blackberry, pero no te guá del pin y es fácil Coger rebotes ni con unos nye spring Tiburón en el mal, a mí me cuidan los delfín No la muerda como Mike Tyson Morde a Holyfield en el ring Con Kunquín, estoy subido en el trampolín Tigueraje, dinero y cotara como Ramón en su paletín Me recuerda a Roberto Gómez, doctor Chapatín Manín Yo estoy burlao Que disfrutes, esta cultura es una necesidad Aunque no te guste El que se ponga rápido, que se vive un calmante Ignorante Se manifiesta mi arte como hermano Para los oyentes Esto es un comercio de asociados independientes Marchantes Un no bloque negociantes A los fuckingmusic.net Otra psicopatada Ya lo saben, Monkey, The Change Saludos a los fuckingmusic.net A Run The World Monkey Black, activo Ya lo saben Sí, cabrón, ¿dónde te surgió este tema, Sicario? El raro De la calle está como demasiado apagado Hay que revolucionar Está muy fresa el género Sí, sí, está muy, muy, muy No, vamos, vamos Vamos a raspear Vamos a raspear Para ver qué es lo que Vamos allá, síguelo Sonando duro eso, mero Activo El mundo entero que se ponga activo Yo no me pongo siempre estoy activo Así es que yo vivo Oye, qué bobo El que no te activo lo activo El mundo entero que se ponga activo Yo no me pongo siempre estoy activo Así es que yo vivo Oye, qué bobo El que no te activo lo activo Vamos a doblar Ellos están buscando la forma de tumbarme La forma de llegarme A ti te quilla que estoy pa' lo mío Que tengo lo mío y que nadie confío Ellos están buscando la forma de tumbarme La forma de llegarme A ti te quilla que estoy pa' lo mío Que tengo lo mío y que nadie confío No me pongo siempre estoy activo 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 Gracias.